Hoy os enseñaré a cómo poder reaccionar a los mensajes en WhatsApp. Bueno, han añadido una nueva característica a la aplicación de WhatsApp para poder reaccionar a los mensajes de una forma similar a la que ya está implementada en mensajes del iPhone o incluso Telegram. Como sabéis, WhatsApp siempre llegan los últimos a las nuevas características. Pero bueno, para poder reaccionar a los mensajes, tenemos varios iconos de momento, pero que se supone que llegarán muchos más para poder reaccionar. Solo tenemos un pulgar hacia arriba, un corazón, una cara riéndose, una cara de sorprendido, una cara de preocupado con una lágrima y las manos que están rezando o chocando, como lo queráis ver. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es ir a WhatsApp y tenemos que mantener pulsado un mensaje. Entonces aparecerán, además de las ya conocidas funciones de destacar, responder, reenviar, copiar y reportar y eliminar, pues aparecerán arriba los emojis para poder reaccionar, por ejemplo, con un corazón. Y entonces ya se ha añadido. Bueno, si queremos cambiar la reacción, lo tenemos que volver a mantener pulsado y le damos a la nueva reacción. Así que ya está. También podemos eliminarla dándole al mismo emoji. Y como veis es muy sencillo. Bueno, si no lo podéis usar o no os aparece, es decir que la nueva funcionalidad se está desplegando poco a poco, así que no tardará en llegar. Pero de todas formas, ir a la tienda de aplicaciones, ya sea a la App Store o a Google Play, para poder actualizar la aplicación. Porque si no la tenéis actualizada, pues no va a llegar. Tampoco olvides dejar que te ha aparecido esta nueva característica, que ya incluían otros servicios de mensajería, como por ejemplo Telegram o mensajes de Apple. Así que eso ha sido todo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo, suscribirte, darle a me gusta. Y tampoco olvides... Gracias.